Música Muy buenas camaradas del páramo, espero que se encuentren bastante bien el día de hoy Chicos, en esta ocasión vamos a hablar sobre la posibilidad de obtener experiencia en cantidad para poder subir de nivel de manera rápida Pero eso sí, alisten su chequera porque va a ser un poco costoso No olviden que tenemos una guía actualizada sobre cómo hacer dinero Así que vas a necesitar de dicho conocimiento para adquirir este próximo En versiones pasadas tuvimos otras maneras de poder subir de nivel de manera eficiente Entre esas pues estaba la cacería, la creación, megabases, libros y etc Todo esto ha pasado a segundo plano y se ha intensificado más las tareas de campamentos También hay una posibilidad de comprar una gran cantidad de experiencia en la tienda Pero eso ya es un gusto personal de aquel que quiera pues realizarlo, ¿no? Pero de igual manera aquí les voy a compartir algunos tips que podrán utilizar para subir de nivel rápido Lo primero que hay que hacer una vez salgamos de Tibier hasta Riazan es desbloquear Tula Esta zona central entre campamentos va a ser nuestro punto de partida Recuerden que si son jugadores nuevos y premium pueden ir hasta Gorky para reclamar la Mouser C96 Esta pistola les va a estar carreando su juego hasta el nivel 55 o incluso más Lo sé porque es la que me ha servido en la cuenta secundaria con la que hemos pues hecho los directos Así que pilas pues Segundo, farmeo y experiencia de forma paralela Económicamente no podremos enfocarnos solamente en hacer misiones A menos que quieras ir de campamento en campamento en bicicleta para ahorrar pues combustible Pero de todas formas vamos a necesitar dinero para comprar munición De este modo tendremos que ir entrando en algunas ciudades que se encuentren en nuestro recorrido Para recolectar combustible y farmear algunas estructuras con el fin de sacar electrodomésticos para la venta Al inicio de nuestra partida si a mucho podremos llevar televisores, estufas, lavadoras de manera pues individual Más adelante cuando logren pues hacerse el coche amarillo podrán llevar neveras, pianos, motores eléctricos azules y más cositas Primero tendríamos que enfocarnos principalmente en adquirir una buena cantidad de dinero Una vez que seamos más o menos pues estable en un económico podremos comprar el combustible y la munición para iniciar los recorridos Los principales asentamientos que nos van a estar dando una buena experiencia son los que recién hemos desbloqueado En mi caso regresarme hasta Tibier, Riazan o las de la pesquera ya no me supone ningún beneficio o una opción para adquirir experiencia Claro que podría ir por el resto de recompensas pero supondría más un gasto que una ganancia De manera que solamente me he enfocado en Rostov del Dom, Voronezh, Bryansk, Kiev y Tula Pero este último no más porque aquí tengo todas mis cosas Pero para poderme mantener a flote entro en las ciudades para buscar electrodomésticos y poderlos vender Obviamente pues también algunas fábricas para sacar las piezas básicas, las complejas Y esto para ir subiendo también de manera paralela los bancos del campamento, del campamento personal Así que ojito Entonces ¿Cuál es la recomendación? Chicos, misiones, full misiones Créanme que en una o dos semanas van a ser nivel 50 o incluso mucho más Si son los que suelen invertirle más tiempo al juego Indistintamente si es que ustedes ya sean jugadores intermedios o avanzados Si se encuentran en Chelia Binks o están en ese proceso Hagan misiones Si de pronto ya son 12 jugadores veteranos Dedíquense a nacer dinero Para poder comprar combustible, munición y más cositas para los eventos que están por llegar La cacería, aunque ya no de tanta experiencia También puede ser una opción para subir un trisito a la barrita de nivel En especial si juegas en línea Ya que básicamente le dejas todo el combate al bot del otro jugador Lo mismo que la acción de creación Aquí ya dependería trabajar con jugadores o que los apadrinen Para poder crear cosas en cantidad No obstante si ustedes quieren valerse por sí mismos Tendrán que enfocarse en las misiones y en hacer dinero Y eso vendría siendo todo de momento chicos ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios Los leeré a todos Si te gustó el video regálame un like y compártelo con un amigo Si eres nuevo y aún no te has suscrito Por favor hazlo Me estarías ayudando muchísimo Muchas gracias por ver el video Y mil gracias a los colaboradores del canal También a los que comentan y dan like Mi más sincero respeto para ustedes Sin nada más por agregar Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!